Estamos acá con las cheerleaders de 9-11 Energy Dream para el conjunto de los tigres del ISEI. Una de las, bueno, para nosotros el equipo de cheerleaders que más ha repercutido en esta temporada en el béisbol invernal de la República Dominicana. Así que vamos a hablar con todas ellas, cómo se llaman, su no senualidad y cómo se han sentido en este momento, en esta temporada. Vamos a ver, empezando por acá, ¿cómo se llama? Catherine del Villar, soy dominicana y súper cómoda, de verdad, con la fanaticada, o sea, súper cómoda. ¿Te has sentido bien? ¿No has tenido inconvenientes? Inconveniente alguno y comodísimo, de verdad, como en casa. Bien, ahí está Catherine. Vamos a seguir por acá, ¿cómo usted se llama? Me llamo Keini Hernández y soy venezolana y tengo el honor de estar este año compartiendo con toda la fanaticada y el equipo del ISEI. Feliz, feliz con el trato. ¿Habías estado previamente en el país? Sí, había estado acá. Me encanta la República Dominicana, pero en esta oportunidad vine a trabajar y bueno, ahora con 9-11, que gracias a ellos estamos acá trabajando con el ISEI, bueno, ahora estoy en este contrato. ¿Te has sentido cómoda con el conjunto, con la marca? Excelente. Mira, la marca nos ha dado un gran apoyo y bueno, el equipo completo, que somos 12 chicas, de las cuales somos 8 venezolanas y 4 dominicanas, nos sentimos súper a gusto con la fanaticada, también con el equipo, la directiva, la gente en la calle tiene mucha receptividad con lo que es el béisbol y sentir ese calor nos ha dado un plus de alegría. Por acá tenemos a la ya conocida Tigresa, una mujer que es muy conocida en el ámbito del béisbol dominicano. Hola, ¿qué tal todo? Mi nombre es Ángela Ibaez, Alela Tigresa. Bueno, qué más que decirle, yo me gozo mi play a plenitud. Tengo ya lo que es cuatro temporadas con el ISEI y siempre me ha gustado estar aquí. Soy fanática full, soy LISEI 1A. ¿Cuál ha sido tu mejor anécdota con el conjunto? ¿Cuál? Ay, mi amor. Ay, Dios mío. No me haga eso. Mira, mi amor. Realmente he estado compartiendo con toda la chica, conociendo a Cain, que es una venezolana súper, súper chula, igual con la china, igual con Elizabeth, aquí mi picaita, mi amor, Catherine. También, nada, esperando a que seamos campeones ahora en este año, esperándonos que el ISEI va a ser campeones para este año, realmente. Bueno, aquí tenemos también a Shani Lan, la conocida, la china, una muchacha que ha estado muy activa en las redes sociales. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Shani Lan, como lo dijo. Bueno, es la primera vez que estoy aquí en Dominicana, de verdad me encanta, es un país muy receptivo y de verdad apoyando al ISEI de 9 a 11 y de verdad estamos entusiasmadas de seguir aquí con la pelota y apoyando al equipo. ¿Qué es lo que más te ha gustado del país y del béisbol dominicano? Bueno, apoyar a todas las fanaticadas y tener ese calor de los fanáticos, tomarse fotos, interactuar con ellos. Además de que estamos patrocinados por 9 a 11, que estamos constantemente con el público y animando al equipo que va a ser campeón. Por acá, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Elizabeth Mercado y en las redes me conocen como Elite Top. Estoy súper contenta de estar aquí con 9 a 11, de verdad agradecida por la oportunidad. La receptividad del público dominicano ha sido súper grata y es mi primera vez acá visitando el país. De verdad me ha encantado, dominicana, su gente, sus comidas. Bueno, engordé unos kilitos, pero bueno, unos chiquiticos. Katherine, si tuviese que hacer esto una vez más la temporada que viene, ¿lo harías? Y para el conjunto de los Tigres del ISEI. Sí, me siento, es lo que te digo, me siento súper cómoda. Y la gente, el calor de los mismos fanáticos, o sea, obligan a uno a querer estar una y otra vez aquí. ¿Cuál ha sido el aspecto, vamos a decir, más negativo que ustedes han tenido que pasar en esta temporada? Más negativo, bueno, por ahora mismo no hemos tenido nada negativo. Gracias a Dios ha sido todo positivo, todo en esta temporada. ¿Todo positivo en la China? Así es, más con el equipo que nos apoyamos mutuamente y, o sea, siempre estamos en contacto con el público, agradecidas por el público porque siempre tiene esa calor hacia nosotros y entre nosotras mismas nos apoyamos en todo momento. Yo le iba a preguntar, por lo menos, por lo menos a nivel, a nivel público se ve una buena armonía en el equipo, en el equipo de Shield Leaders. ¿Esto es así? ¿Ha habido algunos problemas? No, nada por el estilo. Mira, somos 12 mujeres, todas somos diferentes, venimos de diferentes nacionalidades, con diferentes culturas, pero lo importante es que en esta oportunidad, como siempre, el ICEI contrata profesionales. Y lo importante de que también seamos profesionales es que somos adultas y sabemos manejar todas las situaciones de la mejor forma y es con la comunicación. Y creo que esa ha sido la base y la clave del éxito. Por eso es que ahorita cuando preguntaste que si había algo malo, lo único malo que yo siento es que sabemos que esto se va a terminar en algún momento. Ustedes son 12, 8 venezolanas, 4 dominicanas. Por ahí viene la tigresa. Entonces, por ahí viene la serie del Caribe. Venezuela es parte de la serie del Caribe. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Bueno, gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros, la Cheerleader de 9-11 Energy Dream para el conjunto de los tigres del ICEI. Beso para todos, mi amor, de tu tigresa. Bien, gracias, muchas gracias a ustedes.